Bueno gente, ya nos encontramos en el segundo episodio de esta serie que es modo carrera con el Wolverhampton. Me dijeron muchos fichajes como Thiago Almada, como... me dijeron bastantes jugadores, ahorita pues me dijeron que fichara a algunos mexicanos, que fichara a este, al otro, pero yo creo que ya no voy a fichar nadie porque como vemos solo me quedan 11 millones, que no es poco, pero tendría que buscar si acaso algún fichaje esencial. Aparte creo que tenemos muy buena plantilla porque son estos titulares, fichamos a Malen, a Bastoni, a Arons y la verdad que yo creo que está muy bien en la plantilla. Aparte tenemos a estos que pueden seguir subiendo de media, así que yo creo que ya la voy a dejar así. La siguiente temporada tal vez en invierno, aparte en invierno si veo que flojea algo podemos fichar. Vamos a jugar este primer partido contra Leicester, en toda temporada solo voy a jugar los partidos contra Leicester, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United y Liverpool, así que vamos al primer partido. Se muestran las alineaciones de Leicester City que empieza con Cashper Schmeichel en portería, Pereira, Jonathan Ta, nuevo fichaje, Soyuncu, Chilwell, Madison, Ndidi, Tielemans, a Josep Perez, Bardi y Barnes. Prácticamente su cuadro de toda la vida, su único fichaje nuevo Jonathan Ta, que está aquí sorprendentemente. En la banca no veo ningún otro fichaje, nada del otro mundo, o sea que solo ficharon a Jonathan Ta esta temporada. Nosotros vamos con nuestro cuadro de toda la vida, así que vamos a ver si podemos arrancar esta victoria a Leicester City. Tapa, 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 tapa el tiro de Bardi. No, el gol de Madison, fue Madison, el gol de Madison sin nada de ángulo. Empezamos perdiendo al minuto creo como 20, ya empezamos perdiendo 1-0, así que vamos a por el empate. Venga, se puede. Es que no me acomodo aún bastante cuando está en la acción, me cuesta esta alineación. La verdad, el mediocampo está muy solo. El pase filtrado a Raúl Jiménez, Raúl. De frente Raúl. Penal, penal, penal de Jonathan Ta. Penal, nos acaban de regalar el penal porque ese año de Jonathan Ta se barrió a lo loco y fuimos allá a buscar el penal y roja, así que ya tenemos un espacio ahí para atacarles. Muy buen pase filtrado ahí de Neves para Raúl Jiménez y Raúl Jiménez de frente al arco, pero pues va a matarlo, así que vamos a ver si lo anotan. El rival sacó a Josep Pérez, supongo para meterlo central. Vamos a tirarlos. ¿Quién nos tira al Wolves? Todos saben que los tira Raúl Alonso Jiménez. Vamos a tirarlos como los tiene en la vida real colocados. Venga, venga. 1-1. Metió a Evans de central. Ya Ta era un jugador que me estaba molestando mucho en defensa, así que ya no lo quitamos y vamos a ver si logramos la victoria. Medio tiempo del encuentro. Vamos, o sea, tenemos un jugador más. Vamos empatados. Moutinho, me alenta mucho la media cancha, así que vamos a meter aquí a... Este Wise corre más, la verdad, así que vamos a meter a este Gibbs White. Luego, digo Jota, me va a estar gustando tanto. Voy a meter a Podense porque es un poco más rápido. Me puede dar ahí por ahí vertiginidad. Igual si vamos empatados para más adelante, seguramente saque algún central y meta a Malen de delantero para tratar de atacar un poco más. Pero vamos a ver si con esto podemos anotar el gol que necesitamos. Gibbs White, busca el espacio, Gibbs White. ¿Podense? ¡Ay, Podense! El físico. Raúl. Raúl. ¡Qué finta, Raúl! ¡Qué tiro, Raúl! 2-1 de Raúl Jiménez. Bueno, 1-2, bien dicho, porque lo que hace el Leicester. Así que anotamos el gol que necesitábamos. Ya con esto nos tranquilizamos un poco más. Y vamos a jugar ahora a lo que juega el Wolves. Encerró un atrás y contraataques. Por ahí transferencia confirmada. Koulibaly al City. Ojito. Koulibaly al City como en la vida real. Que hay unos rumores ahí de Koulibaly al City. Vamos a ver si aparte de ese Koulibaly al City puede terminar esta jugada en gol. Raúl Jiménez se quita uno. Entra al área, se quita el otro. Remate fuerte del portero. Contraremate. Gol. Ahí el rebote que nos deja Smeichel en HD. Para el 1-3. Hat-trick de Raúl Jiménez. Y vamos ya a la victoria en la bolsa. Así que vamos a ver nada más cómo termina este partido. Con 1-1 el Leicester ya empezó a dar aguas en la defensa. No, Grey. Vas a pasar a Boli en 10 años. ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡El gol de Bardi! Ruy Patricio hay una cantada horrible. Boli la pierde primero en defensa. Y luego Ruy Patricio hay una cantada horrible en la atajada. 2-3. El partido se pone emocionante. Este Bardi es imparable. Lo que tira el gol. Se busca meter junto con... Toca para White. White para Pudensi. Pudensi pierde la Boli. Final del partido. Final del partido, gente. Con estos Wolves ganamos el partido 2-3. Primera victoria del torneo. Vamos a ver quiénes son los siguientes rivales. Y vamos a avanzar la temporada. Y cuando es otro partido interesante, yo creo. O cuando perdamos algo así. Vamos a seguir viendo qué tal nos va. Vamos primero que nada a la entrevista postpartida. ¿Está satisfecho con su primera victoria como director técnico de los Wolves? Como no está satisfecho, se acaba de ganarle a Leicester City. Leicester City. ¿Qué vas a decir? No. No estoy satisfecho. Mis jugadores dieron el 100. Aún queda mucho por hacer. Pues eso sí, aún queda mucho torneo. Aún queda mucho torneo. Así que vamos a ver. Uf, Bastoni está triste. ¿Pero por qué se hizo jugador de rotación? ¿Qué esperaba? ¿Jugar del primer partido? ¿Qué esperaba Bastoni? ¿Por qué Bastoni no debutó? Este no era el partido apropiado. ¡Ay! ¿Por qué es Agüita? No, se nos pone triste a Bastoni. Porque le dije que este no era el partido apropiado. Este no era su partido para el debut, amigo. ¿Puede R6 perder su posición inicial con el equipo de los Wolves? Ah, es que tiene rol importante, ¿verdad? ¿Hago la organización basada en la forma reciente? Sí, pues. Pero ya. Uf, Bastoni se nos va para abajo, ¿eh? Tal vez el siguiente partido lo ponga titular. Tal vez en un partido de Copa, yo creo. No respondemos preguntas. Fin de la entrevista y vamos a lo demás. Partido contra el Manchester City. Aquí tenemos un mensaje de Saiz que nos pide... Jugar. Vamos a meterlo porque Bolí no me gustó tanto, la verdad. Se me hizo flojito. El partido que lo usé. ¿Cómo es contra el Manchester United? Manchester City, creo que había hecho. Manchester United es. Voy a meter a... Voy a jugar el partido. Vamos a meter a Bastoni para que debute también. En lugar de Dendoker. Y poco más. Bueno, Saiz lo puede haber metido en media cancha. Creo que... O Dendoker en media cancha por Moutinho. Creo que mejor lo voy a meter así. Dendoker en media cancha por Moutinho. Vamos a jugar así el partido. Y pues, vamos allá. Vamos a ver el cuadro con el que arranca el Manchester United. Dejé en portería a su portero de toda la vida. Bisaca, Maguire, Bailey, Brandon Williams. Pogba, McDominay en la media cancha. James, Bruno Fernández, Rashford. Y Galo. Y Galo de delantero. No sé qué... ¿Por qué lo tiene ahí? No ficharon a nadie más que a Loren, que está en la banca. Y ya, creo que fue lo único que ficharon. Loren, que está en la banca. Y eso será todo. Así que vamos a ver el partido. Esperemos sacar la victoria. Porque me cuesta mucho jugar con esta alineación. Así que esperemos que se dé. Rubén Neves. Adama. 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 Se sube el... Uy, se subió la moto Adama. Se sube la moto Adama. Uy. En el área está Raúl. Raúl se quita el portero. Raúl. Le cae el rebote a Adama. Adama se quita uno. Adama. Raúl. Raúl el 1-0. Raúl, 1-0, minuto 20. Comenzamos ganando este partido. La defensa del Manchester United, que hace más agua. Hace más agua que... Que nada. Así que empezamos ganando bastante bien. Bastante fácil. Empezamos ganando. Medio tiempo, gente. Como vemos, la posición la tenemos brutalmente. 75% de posición. 25% del United. Dos tiros. Un gol. Vamos ganando 1-0. Vamos a hacer modificaciones. Porque el partido lo siento bastante, bastante sencillo. La verdad. No se me está complicando en nada. Así que vamos a hacer un par de modificaciones. Vamos a meter a Arons para que debuten a lateral derecha. Y voy a... Posiblemente pueda meter a Malen. Pero de extremo izquierdo. Sí lo voy a meter a extremo izquierdo. Y a Bolli. Bolli por... Bueno, no. Voy a meter a este... Este White. Para que siga aumentando la media. ¡Pero el Patricio! La reventamos porque estamos en la área. No, no, no la perdemos. No la perdemos. White presiona. Uf. El árbitro pita al final. Justo cuando estábamos súper apurados. La verdad. Muy cerca es el Manchester empatarnos. Sobre todo con este segundo tiempo. Con los cambios que hice. Me debilité un poco, la verdad. Pero estamos ahí, ahí. Así que nos llevamos otra victoria más. Y pues vamos a la entrevista pospartido. Me preguntan acerca del debut de Bastoni. Y pues vamos a decir que puedo ofrecernos más. ¿Es un debut sólido? Sí. Pero puedo ofrecernos más. Es un jugador con... Con una calidad impresionante. Se acomodó rápido y está casi a su mejor nivel. Quiero más de él. Pues sí, obviamente. Hay que pedirle más. ¿Lograron definir el partido antes del cierre del primer tiempo? ¿Estás conforme con el desarrollo? Hay que concentrarse en lo que viene. Sí, porque hay que decir que el mejor partido no fue. Fue un poco... Al final sufrimos la victoria. Pero nos llevamos el marcador arriba. Así que... ¿Qué es lo que importa, no? Estuvo en duda la victoria. Fuimos el equipo más fuerte. Hay que decir que fuimos el equipo más fuerte. Aunque posiblemente no lo fuimos. Pero son palabras de entrenador. Siempre las palabras de entrenador caen bien en el vestidor. Así que hay que decir que lo fuimos. Y pues vamos al siguiente partido. A ver contra quién nos toca. Partido de local contra el Barney. Así que vamos a simularlo. No es necesario jugar estos partidos que... En teoría, si ganamos los difíciles, este deberíamos de pasar por encima. Vamos a meter a Bully. A Scythe y a Moutinho. Vamos a que jueguen los de media más alta, por decirlo así. Y pues vamos al partido. Vamos a simular el partido. Vamos a ver qué nos espera de este juego. Viene de perder y empatar el Barney. Y nos llevamos la victoria. Doblete de Jiménez. Tercer jornada seguido anotando Jiménez. Así que vamos al siguiente. Le sacamos el partido a Manchester United. Y viene y nos ofrece dinero para comprarnos a Dama Traore. Dice, ¿me ganas? Pues te ofrezco un pastón por tu Traore. No, pero se los va a dar. Se les va a dar a Traore nadie. Esa es una de las estrellas del equipo. Partido de FL Cup contra el Ipswich. Así que vamos a jugar con la banca. Hay posibilidades de que sí. Yo creo que sí. Porque vamos a jugar con la banca. Este partido es contra el Ipswich. No debería haber problemas. Y ojito a las ofertas. A retirar las ofertas. Retirar las ofertas contra sus jugadores. Y pues vamos a escoger la alineación. Vamos con este cuadro de todos suplentes. Así que vamos a ver si nos dan una goleada. Yo creo que de todas maneras con este cuadro. Se puede ganar bastante fácil. Hay jugadores buenos como Podense, Malen. Y bastantes. Así que vamos a simular el partido. Es el Ipswich. Es Copa. Yo creo que debemos pasarle por encima al rival. Sobre todo porque no sé qué plantel tenga el rival. ¡Me ganó en penales! ¿Qué es esto? Quedamos fuera de la Carabao Cup de la FL en penales contra el Ipswich. Me van a matar. Me van a matar. Mantuviste tu promesa. Dices, y por tu culpa perdí. Por tu culpa perdí, hermano. Última parte de gente del periodo de transferencias. Como vemos, hay algunas bastante sorprendentes. Coulibaly a City, como en la vida real aparenta. Werner al Múnich. Busquets al Piemonte Calcio. Super random eso. Luego Islas Alario a su líder a Werner, yo creo. Rongier se va prestado. Unos bastante interesantes. Bellerín al West Ham. Oferta de transferencia por Cody. No, Cody nuestro capitán. Nuestro capitán no se va. Ni Martin al Brighton. Unas transferencias bastante interesantes. Vamos de momento, creo que líderes. Ah, no, vamos cuartos con un partido menos. Podemos llegar a terceros, eh. Ya tenemos lista la primera parte del reclutamiento. Voy a rechazar los que tengan bajo potencial, como este. Este lo rechazamos. No tiene muy buen potencial. Este también. Y no los ficho siempre hasta el final. Porque luego van unos bajando de potencial, otros subiendo. Bueno, subiendo no suelen subir mucho, la verdad. Son brasileños. Si tienen menos de 90 de potencial, no los voy a tomar en cuenta. Tenemos estos. Los voy a dejar otro mes más. A ver qué tanto pueden subir o bajar. Amistoso contra el Everton. Es importante sacar esta victoria. Vamos a ver si se puede dar. Es de visitantes. Así que es un partido complicado. Viene de perder dos partidos y ganar uno. Ganamos con gol de Jota y Mutinho. Uf, Bolli sale lesionado, eh. Espero no ser una lesión de gravedad. Porque se nos puede venir la noche. Vamos a ver de qué tan gravedad es la lesión. Dos meses fuera. Qué bueno que fichamos a Bastoni. Bueno, y tenemos a Dendoker para suplirlo. Así que estamos cubiertos, pero qué bueno que fichamos a Bastoni, eh. Partido contra el Chelsea. Partido importante porque vamos en tercer lugar. El Chelsea tiene un buen plantel. Todos sabemos que es de los mejores planteles de la Premier. Pero, pero esto lo vamos a ver en el siguiente episodio ya. Porque ya llevamos hoy jugados dos partidos. Si no, va a quedar bastante largo el episodio. Y para que se vea más cómodo para ver los de ustedes. Espero les haya gustado este video. Así que dejen su like. Comenten en sus canales para seguirnos más videos. No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción. Y en Twitch que también está en la descripción. Y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!